Música Para mi es un orgullo y un placer trabajar para Guerreros de Oaxaca y más iniciando otra temporada, 15, 15 años de traer la vida de los peloteros en mis manos Para mi te digo, es un orgullo iniciar otra temporada, pues ya la verdad traer el equipo grande es bastante responsabilidad Pues gracias a Dios no he tenido así sorpresas fuertes Las del camino que a veces encuentras piedras y tienes que esperar bastante tiempo para poder pasar Por decirlo aquí en la super carretera, que hay mucho derrumbe Y manejar con mucha precaución que es lo principal Pues de hecho el manager pone un horario, ¿no? Y se tiene que cumplir, esté quien esté Si la salida es a las 5, a las 5 es la salida y se quede quien se quede Pues bastante, bastante bien, fíjate Hasta ahorita me he llevado bastante bien con ellos Pues para mi Nelson Barrera Para mi Nelson Barrera, eso era una persona a todo dar Y con él me llevé bastante, bastante bien Ah, pues bien, bien, me gustó bastante Y pues sientes gusto porque eres parte de, ¿no? Es que siga habiendo el béisbol y que es algo familiar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!